¿Sabes qué es mi favorito? Está duro, mamá, en todo simple. Señores, la persona tiene lejos. Lejos de niños. Eso se pone en el espacio. ¡Conmigo, conmigo! ¡Un, dos, tres, tío! ¿Qué es lo que nos da? Una cosita aumentante, no, 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 no. Una cosita aumenta, no, 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 no. Así que, si quieren ustedes, son los equipos rivalistas en la segunda edición del Bolsonaro de Argentina, a Europa. ¡Los mejores corredores! ¡Las cuentas de Crisma! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! Gracias por ver el video.